Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira al portero, las manos al sol y mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita a gol Sube la mano y grita a gol El mundo sabe muy bien lo que pasa, que quien está en la casa, que porque llego el mundial Si la gente grita, las banderas vuelan y mi equipo va a cungar Lleva las manos al sol, con el alma grita el gol Sube la mano y grita el gol Sube la mano y grita el gol Cari y el sangillao No es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa porque así nací Te lo juro yo no sé perder Siempre gano y ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más No es mi culpa porque así nací Te lo juro yo no sé perder Siempre gano y ya me acostumbré Sube la mano y grita el gol Si para ser mejor hay que jugar Para saber reír hay que luchar La historia va a escribirse desde hoy Tu grita el gol Si para ser campeón hay que ganar Para tener la copa hay que llorar Se juntan las estrellas con el sol Tu grita el gol Sube la mano y 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 grita el gol